Estamos trabajando con un grupo de muchachos talentosos que todavía le faltan cosas, pero hay un grupo que estuvo en el Sub-23 y bueno, el grueso que estuvo también el año pasado, que nosotros estuvimos con ellos hoy en la Serie Nacional, nosotros estamos buscando tres abridores para que nos acompañen a él y a Baño, el caso de Bradley Rodríguez ya lo tenemos, estamos ahí revisando, el caso de Juan Luis, el caso de Mario Valle, Carlos Pérez, y ahí vamos, andamos en ese camino, pero también estamos tratando de buscar dos cerradores que a la postre nos van a hacer falta para cerrar los juegos, estamos observando el caso de Ocle, el caso de Enid Medina, el caso de Drieser Boge, estamos ahí analizando, estamos viendo los topes, poniéndolo en función de cada uno lo que lleva de forma individual, haciéndole el trabajo diferenciado para ver si logramos el objetivo de ubicar esos abridores y poder tener la parte de atrás de cerradores que, aunque sean jóvenes, tienen talento y pueden asumir la función. Bosmaniel, ¿cómo preparar un picheo para un torneo que se sabe que serán cinco partidos consecutivos, incluido un doble juego? Bueno, eso es muy difícil, para nadie es un secreto que eso es muy difícil, porque de hecho son figuras jóvenes que hay que trabajar la parte física, la parte mental, la parte psicológica, hay que trabajar mucho lo técnico-táctico también, que es lo que da la postre el resultado del juego de bichol, y estamos enfocados y encaminados en eso, con esos muchachos jóvenes que, bueno, que ya vuelvo y repito, son talentos, son muchachos inteligentes que asimilan rápido y que vamos haciendo el trabajo en función de lo que ellos van a hacer, cada uno de ellos en la serie nacional. ¿Podemos asegurar entonces de que el relevo del picheo pinareño está garantizado, sobre todo para dentro de dos o tres temporadas? Sí, está garantizado para entre dos o tres temporadas, pero no descartamos que ya para esta pongamos en función, en práctica, todo lo que le estamos enseñando hoy, que puedan asumir la responsabilidad, porque para nadie es un secreto que el equipo Pinal de Río no es un equipo que va a desarrollar, es un equipo que va a competir, que va a clasificar, busca resultados, como todos los años han hecho, y bueno, siempre el picheo ha dado su aporte en la clasificación del equipo, y esperemos que este año, aunque sean figuras jóvenes, con figuras establecidas, puedan también los resultados que nosotros esperamos. A diferencia de temporadas anteriores, Bomanier, vemos la presencia de varios lanzadores surdos en esta preselección con calidad, que estuvieron en la serie anterior y también en el Sub-23. ¿Hasta el momento han barajado qué cantidad van a llevar a la serie? Bueno, eso no lo hemos definido, pero si ya contamos con Branly, contamos con Graviel, ahí está el caso de Mario Luis Ollo y de Fran Denny, son cuatro surdos que tenemos aquí, vamos a ver cómo ellos se comportan, en el caso de Branly y Graviel ya están sembrados al equipo, estamos observando a Mario del Ollo y así como a Fran Denny, para ver si pueden hacer una función en el equipo también, pero bueno, todo depende del resultado que van teniendo aquí en la preparación.